A ver, y aquí tenemos de las personas que han venido, bueno, por supuesto, Rihanna. Y a todo un trabajo que hay detrás de eso, que son muy locuras. Y vemos que es eso. Todos los varones de la paladar me querían dar en aquel momento 20 dólares. Estamos haciendo muchos trabajos de mantenimiento, reparación, y todos preparándonos, bueno, en función que yo creo que sí, después del día 15 podemos tener, puede haber una mejoría. Para ver más movimiento, hay muchas personas que se incorporan a trabajar, que regrese la alegría al pueblo cubano, que tan triste, no sé, veo mucha tristeza en el andar de las personas. Creo que todo eso vuelve con la reaventura. ¡Gracias! 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 Yo les recomiendo visitar Guaván, porque es la más interesante y otras excursiones también serán muy interesantes. Y, por supuesto, yo les recomiendo ir a todos en el océano, porque la agua aquí es muy caliente. Gracias a Dios, que volvemos a tener trabajo. Vamos a ver si todo sigue así y acaba este país de echar para adelante. Quizás puede estar preparado para recibir paquetes que uno va detrás de otro y con un tour lo llevan aquí o allí. Pero turistas que quieran conocer Cuba no está preparado. Gracias por ver el video. Después de dos años, el reencuentro con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con los vecinos, con mi pueblo, con mi provincia. Yo estoy muy feliz. Gracias. 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 Gracias.